¿Qué tal chingos? Hoy les traigo un nuevo video, esta vez sobre mi actriz favorita King Goon. Seguro la conoces por su famoso drama Goblin y The King Eterno Monarch. Si te gusta tanto como yo y quieres saber mucho más sobre ella, pues te presento 10 curiosidades sobre King Goon. El nombre de King Goon fue elegido por su padre. Su significado es bella y hermosa. A la edad de 4 años, su familia decidió mudarse a China, donde vivieron por 10 años. Se convirtió en una estrella instantáneamente. Después de debutar en la película Amuse, donde interpretó a un estudiante de secundaria, que es el objeto del deseo de un hombre mayor y su discípulo, gracias a su brillante actuación, fue centro de todas las miradas, lo que le generó la victoria en muchas premiaciones como mejor nueva actriz de ese año. En agosto del 2016, su agencia confirmó que la actriz se encontraba en una relación romántica con el también actor Shin Ha Kyung, que finalizó 8 meses después, debido a sus horarios ocupados. Ambos ganaron atención debido a su diferencia de edad de 17 años, ya que al momento en que se encontraban juntos, King Goon contaba con 25 años y el actor tenía 42 años. Para liberar estrés, practica bungee jumping y sky diving. Son las actividades que más disfruta hacer. King Goon no soñaba con ser actriz en su niñez. Descubrió su amor por la actuación cuando participó en una obra de teatro en su instituto. Debido a esto, decidió estudiar drama en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Es súper unido a sus sobrinos. Siempre hace tiempo aparte de la actuación para dedicárselo a ellos. Es una tía amorosa y dedicada. Era fan de Amy Noh antes de The King Eternal Monarch. En una entrevista, la actriz mencionó que estaba apoyando al personaje de King Tan en el drama Dears, lo cual causó la risa del actor. Sigue en contacto con el elenco de Goblin. Los fans de Goblin les gustará saber que todavía permanecen siendo amigos. Una muestra de esta amistad son los food trucks que tanto Boon Jo, como Lee Don't Walk, así como la actriz Yui Na, le enviaron a King Goon mientras ella participaba en el rodaje del drama De King Eternal Monarch. Hasta aquí el video de hoy, chingos. Espero te haya gustado. Si es así, regálame un like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.